Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama... ¡Suy bien! El mejor y el que todos los lunes le da una nueva ilusión. ¿Quién ganará esta semana? Hay equipos completos, equipos completos, eso me encanta. A jugar... ¡Cristal, cristal, cristal! ¡Venga, venga, tijera! ¡Venga, venga, tijera! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, comienza el favorito! ¡Comienza el favorito! ¡Venga, puse, chiste! ¡Venga, puse, chiste! ¡Venga, puse, chiste! ¡Venga, puse, chiste! ¡Écimo! ¡Horacio Villalobos! ¡Horacio! ¿Cómo estás el favorito? ¡Horacito, porque no he dormido! ¡Horacito! ¿Cuándo no he dormido? ¡Vengo más pispireto! A ver... ¡Atención! ¡20 segundos! ¡20 segundos! Ahora se respetó el espacio. ¡A partir de ahora! No sabemos. Son cuatro. La primera. Él. La. La espera. La reflexión. La idea. Es. Es. Se. Fue. Ok, ok. La idea, tú. ¿Qué pasó? ¡Todo fue! ¡Todo fue! ¡Era cuatro! ¡Todo! La idea es tuya. La idea es tuya. La idea es esa. La razón eres tú. ¡Ah! Oigan, dos anuncios. Uno. Es la semana, semana de la final en Quiero Bailar. Este día vamos a tener eliminado. Eliminado diario, no se lo pueden perder. Y es el día del orgasmo femenino. Así es. ¡Felicidades, Laura! ¡Felicidades, Laura! ¡Felicidades, Laura! ¡Felicidades para todas! Para todas. Y también viene el gran chef, Mariano. Vamos a enfrentarnos a Ricardo y una servidora. ¡Venga! ¡Felicidades, Laura! Muy bien. ¡Uno! ¡Uno! ¡Ay! ¡Felicidades, Laura! ¡Puede partir! ¡Puede partir! Este día es diadelo. ¡Vamos, Laura! ¡Atención! ¡Puede partir en 20 segundos! ¡20 segundos a partir de ahora! ¡Felicidades, Laura! ¡Felicidades, Laura! ¡Mi! ¡Yo, mí! ¡Mi círculo! ¿Mi plan? ¡Mi plan es de vida! ¡Mi plan de vida! ¡Mi plan de vida! Son un bombón, son un bombón, son un bombón, 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 mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón. ¡Para toda la afición de los Pumas! ¡Qué partidazo dieron este fin de semana! ¡Qué bárbaros! ¡Qué orgullosos nos hicieron sentir! ¡Un segundo menos para el campo! ¡Chino! ¡Chino! Oye, quiero mandar un saludo a toda la gente de Chiapas, de San Cristóbal, de Las Casas. ¡Qué gran estado! ¡Por favor, vayan y visiten! ¡Precioso! ¡Muy bien! ¿Es para qué pagamos? ¡Sí, obvio! ¡Te pagaron por este! ¡Dos! ¡Me dieron suerte! ¡Me dieron suerte! ¡Hay una película que se llama Maldonio! ¡Quieres tu consejo! ¡Atención! ¡Suertuda! ¡20 segundos! ¡20 segundos a partir de ahora! ¡5! ¡La primera! ¡Muerte! 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 ¡Muerte en él! ¡Muerte en él! ¡Muerte en el! ¡Muerte en el! ¡Muerte en el salvaje! ¡Muerte en la laguna! ¡Muerte en la mar! ¡Muerte en la montaña! ¡Muerte en la montaña! ¡Muerte en el río alto! ¡Muerte en la isla! ¡Muerte en el! ¡Muerte en el! ¡Muerte en el! ¡Muerte en el mariano! Muerte en el río grande. No hay punto para nadie. Muerte en el río grande. Vuelvas a una chiapa. Chiapas, los amamos. Se come increíble. Amamos el tos. Vamos. Me quitaron la portilla. Cuidado con Ricardo. Con todos, ¿no? Atención. 20 segundos para robar. A partir de ahora. La segunda. Un. Tercera. Un silencio. Un chispe, una palabra, un susurro. Solo un secreto. Todo un secreto. Somos un secreto. Esto es un secreto. Nuestro secreto. Tenemos un secreto. Tenemos un secreto. Oye, tenemos... ¡Nuestro secreto! Me dieron tres. Vamos a ver... No, no es cierto. Seguimos jugando. Uno a cero, cuatro. ¡Gracias! No te llevas mal. No te llevas mal. No te llevas mal. Nunca me dejo. No les hagas caso. ¡Vamos! Puedes partir... en 20 segundos. ¡No te llevas mal! ¡20 segundos a partir de ahora! A dos metros de distancia. ¡A dos metros de allí! ¡Juntos! Un perreíto en la pared. Yo soy un caso que quieres volver. Pero no te vayas a envolver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. ¡Machito, ya tengo el tacón! ¡El huevo combinado! ¡El huevo que combina! ¡Vamos, me gusta! ¡Chica, dos! ¡Chica, dos! ¡Chica, dos! ¡Chica, dos! ¡Chica, dos! Y le dio suerte. Es porque la receta a pie, Patito. ¡Vamos! Trajo mucho dulce de leche. Traje muchos alfajores. ¡Ay, qué bueno que te sacaste la barba! ¡Me la bajé! ¡Muy bien! ¡Atención! ¡20 segundos para el punto doble! ¡Me alegra! ¡A partir de ahora! ¡Cinco ocasión! ¡De Vicente! ¡De Vicente! ¡Ajá, dale! ¡La primera! ¡Recuerda! ¡Recuerda! ¡Se me! 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 ¡Punta! ¡Ya! ¡Supérame! ¡Porque yo ya te olvidé! ¡Muchas gracias a la raza de Tijujua! ¡Que fuera la Option! ¡Lo dije todo! ¡Lo dije todo! ¡Y esta historia! La gloria se borró sobre el final del tiempo. Vamos Horacito. Con un dos puedes empatar. Horace está cansado. Oigan, quiero que vayan a San Cristóbal de las Casas, porque dan viajes gratis como el Chino y Erke. Yo quiero ir, yo canto. Ahí está Chema. Le pegó. Lo impactó. Donde más te duele, Chema. Horacito está cansado. Atención porque es robo. Queremos la dieta de Chemita. Es robo, tienen 20 segundos. A partir de ahora. Son tres. La primera. El pollo. El gallo. El gallo robo. El gallo robo. Hay otro. ¡ysol! VAMOS, VAMOS, VENGA. CINCO, CINCO, CINCO. ESO. UY, PAPÁ. MUY BIEN. GRACIAS, TIJUANA, NOS VEMOS EN LEÓN ESTE FIN DE SEMANA CON MI COMPA MAO NIETO. EL CAPIOS FAVORITO. EL CAPIOS FAVORITO. SE LE PASÓ UN POQUITO. ME SOBRÓ MUCHAS POTENCIA. EL TESTEREO, LO HICE MUY FUERTE, EL TESTEREO. PERO MUÑEQUEO. QUE SOSPECHOSO. VAMOS. Atención. PUEDE PARTIR EN 20 SEGUNDOS. A PARTIR DE AHORA. 4, LA PRIMERA. VAS A PARTIR. SIEMPRE, SIEMPRE, SIEMPRE. LO MISMO, SIEMPRE ES DE NOCHE. PUNTO. ZUMBA. Me gusta cuando parten bien. ¿Te puedo dedicar esta? Sí. Te felicito que llena tuve. Solo me cabe duda. ¡Vamos, Tabatita! ¿En serio? ¡Con dos, Tabatita! ¡Venga, Tabatita! ¡Uno! ¡Dos, dos, dos! ¡Horacio Villa, dos! ¡Horacio Villa, Wulff! ¡Horacio Villa, Wulff! ¡Horacio Villa, Wulff! ¡Horacio Villa, Wulff! ¡Mucha suerte, Tabatita! ¡Atención! ¡Son 20 segundos! ¡A partir de ahora! ¿Cuántas palabras? ¡Son dos, la primera! ¡Ahí! ¡Qué linda, eh! El exorcista. La posesión. La poseída. ¡Posesión! Infernal, diabólica. Posición infernal. ¡Punto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Em caminar, maravil terra! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tabatita! También se la merece. ¡Te felicito que vienan todas! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Te felicito que viena divina! Sí, la vamos a hacer. La vamos a hacer en esta edición. ¡Puede ser! ¡Vamos! ¡Y qué haces! ¿Qué hago de qué? Te gusta partir. Me gusta partir. El chef viene con la profesión. Échale botones. Estoy así. Preño mayor, preño mayor. 20 segundos a partir de ahora. Esa, 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 esa parte, esa parte, esa parte de mí. Punto. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción en el ritmo chaman. ¡Claro que sí! ¡Un saludo a toda la gente de Veracruz que nos está viendo! ¡Claro que sí! ¡Solo Veracruz es bello! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Último turno por equipo, Serge. ¡Aviso parroquial! ¡Aviso parroquial! Este lunes empieza la semana final de Quiero Bailar. No. ¿Qué va a suceder? Lunes, martes, miércoles y jueves habrá eliminado. ¡No! ¿Cada día? Cada día. Hasta el viernes es la gran final. Ok. Segundo aviso parroquial. Segundo. También es la semana semifinal del gran chef. Este día cocinan Laura G. Contra Ricardo Casares. ¡No! Hoy sale el primer finalista. Dos competidores natos. Y mañana, Flor contra Erika. ¡Ah! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, grupo! ¡Vamos, grupo! ¡Valecito! ¡Pueden robar! ¡Avíspate! ¡Avíspate! Atención, porque aquí se define el partido. ¡20 segundos! A partir de ahora. ¿Cuántas? Tres palabras. La segunda. De ti. La tercera. Canción de amor. ¡Vamos! ¡Vamos! A través de las persianas del cuarto de tu alma tú sientes cómo se filtra la nostalgia. Están desafiando la decisión del juez. No, no. La dijeron al mismo tiempo. Por lo tanto, el que está actuando es el que se lleva el tiempo. ¡Va, William! ¡Va, William! ¡Va, William! ¡Vamos, Wilito! ¡No les alcanza! ¡No les alcanza! ¡Mala suerte! ¡Qué vueltas se lo veía! ¡Qué tal bailar con cebollitas y que nos las fregamos! Estamos jugando bien. ¡Qué vueltas! ¡Ay, ayer, lunes! ¡Qué vueltas! ¡Atención! Cada vez más roto. ¡Veinte segundos! A partir de ahora. La primera. Amor. Corazones rotos. Corazones. Vas a partir. Corazones malos. Malditos. Má, do, re, mi. A, e, i, o. Ma, e, u. Mi. Corazones mixtas. Mal heridos. Corazones mal heridos. ¡Punto! ¡Punto! No hay que llorar, hay que llorar. En la vida en su carnaval. ¡Qué es lo de yo vivir! ¡Nada ha perdido, querido público! ¡Dónde hay posibilidad! Todavía hay posibilidad, pero no este día. Porque este día gana el favorito.